Mi personaje, Paula, es una chica soñadora, muy sexual, con un espíritu libre, le encanta relacionarse con la gente, tiene muchísimos amigos, es muy emocional también, instintiva, le gusta muchísimo la moda, es su pasión, me encanta. Impresionable, feliz fiesta. Vestirse elegante para ir a una sesión de fotos o para fiestas, pasárselo bien, me gusta el dinero. La fama, quiere triunfar por encima de todo, también está enamorada de su novio, pero es libre en el sentido de que también se relaciona con muchos otros hombres.